Hola amigos, ¿qué tal? Como sabréis, el miércoles se publicaron dos nuevas versiones de Lightroom y esto ha sembrado bastante confusión, en parte por el nombre de los programas. Voy a intentar hacer una explicación aquí rápida y si acaso en la entrada de blog, cuyo enlace pondré en la descripción del vídeo, quizá explique alguna cosa más. Por un lado lo que han sacado es Lightroom CC Classic. Esto viene a ser un Lightroom 7.0, pero es importante decir que ya no va a haber versiones de Lightroom de pago único o de licencia permanente, todo va a ser Creative Cloud. Y esta primera de las versiones que han sacado, Lightroom CC Classic o Lightroom 7.0, es el Lightroom tradicional, que no trae demasiadas mejoras, aunque a continuación es de lo que voy a hablar en este vídeo, de las pocas novedades que hay en Lightroom CC, ahora llamado Lightroom CC Classic. Y por otro lado han sacado otro programa que es una versión que recuerda Lightroom, pero es muy muy simplificado, que trabaja con las fotos en almacenamiento remoto, en la nube, y que han bautizado como Lightroom CC a secas. Es decir, han sacado un producto nuevo al que le han puesto el nombre de un producto antiguo y al producto antiguo le han puesto un nombre nuevo que a su vez da a entender que es un producto viejo, porque esto de Classic no suena demasiado bien. Este Lightroom CC a secas que han sacado con este nombre, que ya digo, que yo creo que va a llevar a confusión, es una versión muy simple donde realmente no hay panel de curva de tonos, no hay división de tonos, no hay colecciones inteligentes, no hay etiquetas de color, no hay los mismos sistemas de filtrados, no hay módulos, no hay catálogos. Realmente no tiene sentido compararlos porque yo creo que, aunque tienen reminiscencia el uno del otro, es un concepto muy diferente. Y lo más relevante para mí de este Lightroom CC nuevo es que como que hay que trabajar por fuerza sincronizando con un servidor remoto, esto lo hace inviable para quienes hagan fotografía con cámara reflex y tengan archivos RAW de varias decenas de megas, porque a menos que tengas la conexión del pentágono te vas a pasar el resto de tu vida sincronizando fotos. Además de que si tenéis cientos de gigas en fotos tendréis que pagar por el almacenamiento que pase de 20 gigas, que es lo que viene con el plan de fotografía. En fin, no acabo de entender todavía muy bien a quién va dirigido este nuevo Lightroom CC. Quizá gente más aficionada que dispara en JPG y tal, pero esa gente a lo mejor tiene suficiente con una aplicación tipo Snapseed y el Google Drive, el OneDrive y todo esto. No sé, yo la verdad es que ahora mismo estoy que no acabo de entender del todo por dónde van los tiros. En todo caso, pues bueno, yo sigo con el tema del Lightroom CC que ahora se llama Classic y lo que voy a mostrar en este vídeo es qué novedades, qué pequeñitos cambios vamos a encontrar en esta nueva versión. Así que no perdamos ya más tiempo y vamos a verlos. Básicamente voy a hablar de cuatro novedades. La primera, vistas previas incrustadas, que tiene que ver con el rendimiento, pero la voy a considerar por separado. La segunda será las nuevas máscaras de luminosidad y de color. La tercera será hablar del rendimiento un poco más en general. Y la cuarta será hablar de mejoras ya muy menores de las que tampoco entraré demasiado. Así que vamos a empezar por el tema de las vistas previas incrustadas. Para mostrarlo tengo que importar fotografías porque si no, no lo podremos ver. Para ello tengo aquí esta carpeta que contiene unos archivos RAW y lo que voy a hacer es importar esta carpeta arrastrándola al módulo biblioteca de Lightroom, lo cual equivale a venir a importar y elegir la carpeta. Ya que estamos aquí, aprovecho para comentar una pequeña novedad. Ahora podemos ordenar los archivos que vamos a importar por tipo de archivo. En este caso todos son archivos RAW, así que no lo puedo demostrar, pero si hubiera archivos JPG y de otros tipos podría ordenarlos por este criterio. Pero bueno, vamos a lo que realmente nos importaba, que es el asunto de las previsualizaciones. Realmente no parece que haya cambiado nada porque si yo vengo aquí tengo las mismas opciones de siempre. Estas de aquí abajo son para decirle que a la vez que importe ya vaya generando vistas previas, más pequeñas o más grandes. Y esta opción tradicionalmente lo que hacía es que en el momento de importar no genera vistas previas, pero en cuanto tú venías a la foto te la generaba, con lo cual te tenías que esperar cada vez hasta que esta vista previa estaba creada. Sin embargo, ahora cuando yo elija incrustadas y le dé a importar, voy a ver que las fotografías importadas tienen este pequeño icono en la esquina superior izquierda que se muestra como texto, si entro en la foto en la vista de lupa, se muestra como texto abajo a la derecha. ¿Qué ventaja tiene estar trabajando con la vista previa incrustada? En principio podríamos pensar que es peor porque no te da una idea de lo que vas a ver cuando empieces a revelar, pero tiene la gran ventaja de que de esta forma yo me puedo mover de una foto a otra muchísimo más rápido que antes. Tampoco he hecho una comparación, a decir verdad, pero bueno, como veis, va rapidísimo. En el momento en que yo quiera ya ver la vista previa definitiva, puedo hacer clic aquí y no sé si veis que ha cambiado. En esta de aquí también hago clic y si os fijáis, veis que cambia. Cuando estoy aquí en la vista de cuadrícula, lo mismo, puedo hacer clic aquí y cambiará. Me pregunta si quiero hacerlo solo para uno o para todas, bueno, le voy a decir solo para una y me la crea. Estaréis pensando, ¿y qué pasa si voy a revelar y no me acuerdo que estoy en la vista incrustada y tal? No pasa nada porque si os fijáis en esta foto que ahora tiene el icono, en cuanto yo venga a revelar ya me ha creado la vista previa real de Lightroom, ya no tiene este icono. Dicho todo esto, hay un problema, sin embargo, que se mantiene, que es que a pantalla completa real sigo sin poder pasar demasiado rápido de foto. Es decir, si yo me muevo así, veis que va muy rápido. Pero si pulso la tecla F, que es pantalla completa, se sale de la ventana de grabación, pero no puedo mostraroslo como lo veo yo. En fin, me ocupa todo el monitor ahora, ¿vale? Si ahora pulso las teclas como antes, ya veis que la velocidad ha caído en picado, ahora no va como me iba antes de rápido. Si pulso la tecla F otra vez, lo que puedo hacer es pulsar CTRL mayúsculas F, comando mayúsculas F, para pasar a un modo de pantalla completa que es un poco diferente, mantiene parte de la interfaz. Y aquí sí que conservo la velocidad que tenía antes, así que puede ser una solución intermedia. Así que bueno, en definitiva, yo creo que sí que ha habido aquí una gran mejora. Sigue habiendo, como siempre, cosas que pulir, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza. Por cierto, una cosilla relacionado con esto que se me había olvidado. Si venís a editar preferencias en Mac, puede que sea Lightroom preferencias. Bueno, si venís a la pantalla de preferencias en las fichas generales, veréis que ahora hay una opción que pone reemplazar previsualizaciones incrustadas por previsualizaciones estándar durante el tiempo de inactividad. Esta opción, si la marcamos, sirve para que, mientras tú no haces nada, Lightroom de fondo genere, se adelante ya y genere las vistas previas. Yo de momento lo dejo marcado porque, bueno, haré mis experimentos y luego, llegado el caso, quizá me convenga marcarlo, pero de momento lo comento para que lo sepáis. Como sabréis, hace poco se ha publicado Photoshop CC 2018, que viene con Camera Raw 10.0, que trae algunas novedades. Y esas novedades las tenemos también en Lightroom, ya que Lightroom incluye Camera Raw, aunque sea con una interfaz diferente. De hecho, si vengo a ayuda acerca de Adobe Photoshop Lightroom Classic CC, vaya nombre más largo, veo que es la versión 7.0 y efectivamente trae la versión 10.0 de Camera Raw. Perfecto. ¿Y cuáles son esas novedades? Pues enseguida lo veremos. Voy a venir al módulo Revelar y ahora, cuando utilice los filtros Graduado, Radial y Pincel de Ajuste, tendré la opción de ajustar la máscara según los valores de luminosidad o color de la imagen. Voy a utilizar los mismos ejemplos que utilicé en el tutorial de novedades de Photoshop CC 2018. No obstante, antes de ir al ejemplo, quería comentar que ha cambiado la versión de proceso. La versión de proceso viene a ser el conjunto de algoritmos que determinan cómo todos estos controles producen un determinado resultado, cómo funcionan. Por defecto, después de instalar la actualización, las fotos antiguas estarán en la versión de proceso anterior y cuando vengáis a revelar, veréis este iconito del rayo que me indica que estoy en una versión previa. Pero realmente, aparte del tema de la máscara, no hay demasiados cambios. Así que, simplemente, en cuanto empecéis a trabajar con la foto, veréis que desaparece el rayo y que, sin decirme nada, ya me la ha pasado a la nueva versión de proceso. De todas formas, si esto no ocurriera, podéis hacer clic en el rayo y entonces manualmente os la pasa a la nueva versión. Los casos en los que no pasará esto automáticamente será si son fotos donde se ha utilizado el pincel con la máscara automática porque han hecho cambios en la máscara automática, es decir, este parámetro, esta casilla que aparece aquí, han hecho cambios y entonces, bueno, en ese caso no hace el cambio automático de versión de proceso. Pero en los demás, como digo, en cuanto empiece a editarla, ya desaparecerá este rayito. Y si no, hacéis clic, le dais a actualizar y ya está. Ya se ha ido el rayito y ya estoy igualmente en la versión 4. Bueno, vamos ya de una vez a ver cómo funciona esto de las máscaras. Voy a empezar creando un filtro graduado para oscurecer el cielo, por ejemplo, ¿no? Y me ocurrirá eso tan típico de que oscurezca el cielo, pero, por ejemplo, esta palmera y estos árboles de aquí también se están oscureciendo, aunque yo no quiero que se oscurezcan. Bueno, pues aquí viene al rescate la nueva máscara de rango. ¿Cómo funciona esto? Pues muy simple. Hago clic y elijo que en este caso quiero discriminar por luminancia. Y me aparecen dos controles. El control de rango me sirve para excluir del efecto las zonas oscuras o las zonas claras, o ambas a la vez, para quedarme solo con un rango de tonos medios. En este caso, si empiezo a excluir los tonos oscuros y os fijáis en la palmera y los árboles, veréis cómo vuelven a recuperar la luminosidad que tenían. No obstante, puede ser difícil saber si me estoy pasando o no, porque si me voy para aquí acabo perdiendo el efecto del cielo. Para ello hay un truco que, como no, consiste en mantener pulsada la tecla Alt u Opción, y de esta forma, a la vez que desplazo, puedo ver en negro la parte que voy protegiendo. Ya veis que no es perfecto, porque bueno, hay partes como la casa que queda todavía en blanco, pero ya he conseguido una gran diferencia. Y ahora podría venir a suavizado y hacer lo mismo. Mantengo pulsada la tecla Alt u Opción, y veréis que con esto puedo contrastar más o menos la máscara. Incluso una vez lo tengo así, que está bastante bien, podría acabar de perfeccionar la parte de la casa del siguiente modo. Le digo mostrar superposición de máscara, y ahora vengo al pincel, y manteniendo pulsada la tecla Alt, le digo que quiero borrar esta parte de la máscara. No quiero que se vea afectado. Y ahora, si vuelvo a venir otra vez a la edición de la máscara, y hago Alt clic aquí, cuando veo la máscara, veis, he conseguido proteger esa parte que todavía estaba afectada. Por tanto, el resumen del asunto es que combinando lo del pincel y los controles que tengo aquí, tengo ahora un control muchísimo más preciso que el que tenía antes. Ahora vamos a ver otro ejemplo de lo mismo, pero utilizando el color como criterio. Imaginaos que quiero cambiar el color de estas flores. Podría venir al panel HSL, elegir tono, hacer clic aquí, y seleccionando el color adecuado, cambiar el color de las flores. Lo que pasa es que si a la izquierda, o en otra parte de la foto, hubiera algo del mismo color, se vería afectado, y yo no podría discriminar espacialmente, digamos. Se ve afectada toda la fotografía. Bueno, voy a pulsar Control-Z para deshacer esto, y vamos a ver cómo hacerlo localmente, con una combinación del pincel de ajuste y de la máscara de color. En primer lugar, voy a pintar por encima de la zona que yo quiero ver afectada. Voy a marcar la superposición de máscara para ver por dónde pinto, y voy a pintar solamente la parte superior. Voy a borrar la parte de aquí debajo. Y ahora lo que voy a hacer es quitar la superposición de máscara y aplicar un ajuste bastante extremo para que se vea claro cómo cambia el color. Lo que pasa es que, claro, me está afectando evidentemente a todo. Y aquí es donde voy ahora a aplicar la máscara de rango para que me afecte solamente a las flores. Igual que antes, vengo a máscara de rango, hago clic, y esta vez elijo color. Y veréis que tengo un cuenta gotas. Hago clic en el cuenta gotas, siguiendo las instrucciones que tengo aquí. Hago espacio clic para ampliar un poco, y hago clic en un color representativo. Por ejemplo, este. Y ya solo con esto, como veis, me ha detectado muy bien el color. Si no me hubiera incluido todo el rango de color que quiero, puedo hacer mayúsculas clic en otro punto, por ejemplo aquí, y con esto iría expandiendo el área de color o el rango de color que incluye la máscara. Y cada vez que hago un clic de estos, me deja un iconito de cuenta gotas para que sepa que he hecho clic en esa parte. Y cuando termino de poner cuenta gotas, puedo dejar aquí la herramienta. Pero todavía me queda otro control, que es cantidad. Esto, igual que en el caso anterior, lo puedo utilizar en combinación con la tecla Alt u opción para visualizar la máscara. Y si lo llevo hacia la izquierda, veré que la máscara se vuelve más estricta, y si lo llevo hacia la derecha, en cambio, se expande más. Digamos que relaja el criterio del color. Puedo hacerlo con la tecla Alt o simplemente así fijarme hacia ojo en cómo queda mejor. Para comprobar el efecto global del Antes-Después, puedo hacer clic aquí debajo en el interruptor. Esto era antes y esto después. Como veis, he afectado la parte de color de arriba sin afectar la parte de color de debajo o de cualquier otra zona de la imagen. Para terminar, quería mostrar otra forma de hacer lo mismo, pero seleccionando el color de una forma más rápida en el caso de que sea una superficie más amplia. Para ello vengo al pincel de ajuste y, por cierto, fijaos que tengo el rayito aquí, pero veréis cómo desaparece solo enseguida. Voy a activar la superposición de máscara y voy a empezar a pintar, pero, bueno, sin preocuparme demasiado. Por cierto que, en cuanto hago el primer trazo, como veis, ya ha desaparecido el rayito porque al no ser una fotografía donde hubiera usado la máscara automática antigua, pues no hay ningún problema para actualizarla a la versión de Proceso Nueva. Bueno, una vez tengo esto ya pintado, ahora lo que puedo hacer es quitar la superposición. Por cierto, si queréis cambiar el color de la superposición, mayúsculas O, y cada vez que pulsáis mayúsculas O, cambia el color de la superposición. La desactivo y ahora vengo a los controles donde quiero añadir más saturación y quizá bajar un poco la exposición. Pero, claro, esto me está afectando también al fondo y al césped. De nuevo vengo a máscara de rango, color, y en este caso, en vez de ir haciendo clic en puntos separados, lo que puedo hacer es clic y arrastrar y con esto voy a incluir todo este rango de tonos que varía dentro de este rectángulo. Suelto y, como veis, ya automáticamente me ha hecho la máscara. Aún así, se distingue aquí un cierto halo, pero esto lo puedo acabar de perfeccionar viniendo aquí a Cantidad. Cantidad es un control que ya he explicado antes que puede hacer hacia la derecha más generoso o más relajado el criterio o más estricto hacia la izquierda. En este caso, hacia la izquierda lo voy a llevar y con esto, como veis, voy a pulsar la tecla Alt ¿Veis? Hacia la izquierda voy eliminando estos residuos que había. Tampoco pasa nada porque quede a lo mejor algo de residuo en algún sitio. Podéis optar por borrarlo con el pincel como he hecho antes o simplemente dejarlo estar porque a lo mejor no se nota y hasta contribuye a disimular un poco el efecto. Pero bueno, recordad lo que decía. Puedo hacer mayúsculas clic o bien clic y arrastrar como he hecho en este caso. En cuanto al rendimiento la verdad es que no he podido hacer tampoco muchísimas pruebas porque apenas llevo 48 horas con el programa y la mayor parte del tiempo la he pasado viendo vídeos y leyendo pero por lo que dice otra gente y por las pocas pruebas que he podido hacer sí que creo que hemos ido a mejor. El cambio de módulo es rapidísimo antes ya era más rápido de lo que lo había sido antiguamente pero a veces se trababa pero la verdad es que desde que he actualizado no se traba ninguna vez y sobre todo, sobre todo el pincel de ajuste que antes iba muy lento cuando tenía la aceleración gráfica activada ahora va súper bien. Es decir, si vengo a editar preferencias rendimiento hay un ajuste que es usar procesador gráfico. Bueno, yo ahora lo tengo activado y antes cuando lo tenía activado y usaba el pincel de ajuste voy a activar la superposición de máscara para que veáis cómo pinto cuando estaba activado al pintar esto era un desastre incluso con ajustes, sin ajustes daba igual era pintar y esto iba fatal y ahora en cambio ya veis puedo pintar sin ninguna dificultad así que en este apartado también han mejorado y luego está el tema de las vistas previas incrustadas que lo he comentado aparte que repito lo mismo no he hecho en ninguna prueba aquello cronómetro en mano pero la verdad es que va muy rápido comparado con antes que yo tengo la impresión de que se trababa ni que solo fuera porque se ponía a generar vistas previas cuando a lo mejor yo no quería una vista previa porque cuando acabas de importar las fotos a veces lo que quieres es borrar las que han quedado mal y no que pierda el tiempo generando vistas previas de algo que no vas a utilizar así que en general lo que es rendimiento y a falta de hacer más pruebas creo que ha mejorado bastante por último en el apartado de cambios menores algunos de los que se han añadido son los siguientes por un lado en colecciones ahora puedo crear una colección inteligente que tenga como criterio o bien que la fotografía tenga o no tenga título antes esto no era un criterio y también puedo venir a revelado y que la colección tenga como criterio si la foto tiene marcado quitar aberración cromática y si tiene aplicada o no la corrección de perfil de lente otra mejora menor consiste en que ahora en el cuadro de exportar en el apartado de metadatos tenemos una nueva opción que es todo excepto la información de camera raw para poder exportar metadatos sin incluir información de lo que le has hecho a la foto esto a mí no me preocupa demasiado pero bueno es otro de los pequeños cambios que se han incluido hay una última mejora menor que aunque he dejado para el final me parece bastante importante se trata de la máscara automática del pincel de ajuste cuyo algoritmo se ha visto muy mejorado y es una de las cosas que como comentaba ha cambiado en la versión de proceso actual en la forma que tiene el iRoom de tratar nuestras fotografías voy a venir con esta fotografía al módulo revelar selecciono el pincel de ajuste y me aseguro de tener marcada la máscara automática y fijaos que es una foto que está en la versión de proceso anterior además fijaos que he puesto cuatro pasos negativos de exposición para que el efecto sea muy claro y cuando pinte vea bien cualquier defecto bueno es una fotografía que tiene un ISO bastante alto esto que vamos a ver es típico de fotos que tienen algo de ruido voy a empezar a pintar alrededor del balón y veis como la máscara automática crea voy a ampliar porque se verá mejor crea esta especie de pulverización estoy muy ampliado para que se vea mejor pero yo creo que al 100% también se verá este tipo de pulverización alrededor de la imagen es típica de la máscara automática hasta ahora porque si le digo que pase la foto a la versión de proceso actual y por tanto le voy a decir que interprete la máscara automática con los nuevos parámetros fijaos lo que ocurre está calculando mirad que diferencia esto era antes y esto es ahora casi casi se ha terminado esta pulverización odiosa que nos hacía antes voy a mostrar otro ejemplo con este perro de nuevo vengo al pincel de ajuste marco máscara automática pinto alrededor estoy en la versión de proceso anterior y fijaos voy a ampliar para que lo veamos mejor fijaos que hay esta pulverización y que cuando le digo que me actualice la foto la interprete con la nueva versión de proceso prácticamente se acaba esto o sea que fantástico repasaría un poco por aquí seguiría pintando pero ya veis que es muy distinto entre la anterior que era esta la 2012 y la que tenemos ahora que trata mucho mejor este apartado de las fotos de todas formas puede ser que en algún caso el resultado sea peor en esta fotografía voy a venir otra vez al pincel de ajuste máscara automática amplio estoy en la versión de proceso anterior y yo ahora otra vez con un ajuste muy extremo para que se vea pinto en la parte del cielo pero esta fotografía no tiene un ISO tan alto y fijaos que con la versión de proceso anterior voy a ampliar más para que se vea mejor me respeta bastante bien esta línea de aquí como que es un ajuste muy extremo si lo llevo al límite pues no queda bien pero veis que me lo respeta bueno pues si paso a la nueva versión de proceso no queda tan bien es verdad que es un caso un poquillo particular ¿no? o sea realmente es una ventaja la nueva versión de proceso pero es por este motivo es por el hecho de que podría cambiar alguna máscara que en fotografías antiguas donde hubiéramos utilizado la máscara automática y cuando digo antiguas me refiero simplemente que las hayamos procesado antes de la actualización si en esas fotografías hemos utilizado ajustes de pincel con máscara automática no se actualizará automáticamente la versión de proceso si no se lo decimos nosotros a diferencia de otras fotografías que como dije antes en cuanto movamos un deslizante ya se actualizarán pero bueno resumiendo esta mejora como digo ya veis que ahora la máscara automática del pincel de ajuste tiene muchísima más efectividad hay algún cambio más como que ahora el Tethering lo de disparar con la cámara conectada tiene compatibilidad con algunos modelos más de cámara y se han corregido algunos fallos pero bueno en esencia lo que han cambiado es lo que he comentado no sé qué impresión tenéis vosotros como siempre os invito a que lo pongáis en los comentarios yo estoy hasta cierto punto un poco decepcionado de que tras dos años y pico no tengamos mucho más cambio pero la verdad es que tampoco lo esperaba lo relevante es que conserva Lightroom todos sus puntos fuertes y lo han hecho un poco más ágil un poco más rápido así que en fin no sé lo que digo a ver qué os parece a vosotros en todo caso como siempre si os ha gustado el vídeo le podéis dar al me gusta compartirlo con otra gente esto también lo agradezco un montón y nada más un saludo y me despido hasta la próxima ocasión y y y y y y Gracias.